Bueno, yo trabajo en la YPF, en el FUL, y bueno, el lunes por la noche un señor se dejó una importante cantidad de dinero y bueno, se lo guardé, como incluso hacemos siempre con mis compañeros de el FUL y de la playa, siempre se olvidan algo y bueno, siempre tratamos de contactar, incluso este señor es cliente y va siempre, así que después volvió y bueno, recupero lo que era suyo. Contanos cómo era, era un sobre, describinos un poquito lo que vos finalmente encontrás el lunes, decidiste guardarlo, lo abriste, te habías percatado de que era dinero y una cifra importante. Sí, sí, lo abrí, vi que era dinero y bueno, lo pegué porque estaba abierto, así que lo pegué y lo guardé donde dejamos las cosas perdidas y porque incluso ya tenía su nombre y todas lo conocemos, así que bueno, quedó ahí y después lo fue a buscar. Bueno, ¿qué dijeron también quienes te conocen, tus compañeros de trabajo, los propietarios de la firma de la cual sos parte? ¿Qué repercusiones ha habido de este gesto notable de tu parte? No, bueno, me felicitaron, que bueno, que estaba contenta, que estaba bien lo que había hecho. Y el señor, el involucrado, ¿qué intercambio han tenido en estas horas? Yo no lo vi, pero él fue cuando volvió a ir, bueno, fue agradecerme, pero yo no estaba y me dejó un presente en agradecimiento, no hacía falta. Vos, el hecho de haber retornado este dinero, ¿qué pasó por tu mente en ese momento, no, al encontrarse con eso? Porque realmente fue algo sorpresivo. Sí, sí, incluso en ese momento también desconocía qué era lo que había, pero bueno, ya tenía su nombre y yo ya lo conocía, así que más que guardarlo no iba a hacer, no era mío. Tiene que ver con un gesto de esto, de devolver aquello que no es tuyo, como lo acabas de decir. Sí, sí, tal cual.